No está todo dicho el programa de Daniel Colinet que se emite por Radio 2. En este año 2018 tuvo un segmento muy especial de carnaval que estuvo a cargo de Mariano Iturriaga y Andrea Torres y con ellos conversamos. ¿Cómo es este no está todo dicho de carnaval, Mariano? Muy activo, muy intenso, muy chispeante. Pretendemos que sea un lugar de encuentro donde todos los converseros puedan enterarse de las últimas noticias del carnaval. Opinar, comentar, dejar sus comentarios y que todos también aprendamos un poco de cómo se vive esta fiesta, de cómo la sienten los correntinos. Así que bueno, este primer año que arrancamos con este no está todo dicho formato carnaval para el verano junto a Andrea y junto a muchos invitados que ya se han sumado a esta mesa de Radio 2. ¿Hasta cuándo continúan? Hasta que termine el carnaval y probablemente una semana más porque siempre el carnaval deja muchas cosas en el tintero para seguir hablando y para seguir debatiendo y seguramente estaremos invitando a los ganadores y a los perdedores también para que todos den su punto de vista y seguir hablando un poquito más de todo lo que deja esta edición de los carnavales 2018. ¿Qué te ha gustado y qué no de estos carnavales, Andrea Torres? La verdad que estoy muy contenta, creo que fue un año de un público increíble que hace mucho no vivíamos y lo que nosotros queremos plasmar acá es justamente que vengan y nos cuenten sus expectativas, el detrás. Este espacio de carnaval que tenemos aprovechamos para conocer no solamente al comparsero que está ahí, sino el detrás, la persona, cómo vienen, cómo lo arman. Así que eso es lo más lindo que está teniendo nuestro carnaval y lo queremos expresar en este programa. Si bien ustedes les comprenden las generales de la ley en cuanto a agrupaciones musicales, les pido que se arriesguen. ¿Qué comparsa gana este fin de semana? Yo me tiro por Zapucay y eso que soy arabera será muerte. ¿Vos, Mariano? Yo vi un show muy, muy lindo de Zapucay, pero vi un desfile de Arabera muy lindo en el Corsodrom. O sea que yo salí del show diciendo, no, este es el año de Zapucay, pero fui y los vi arabera en el Corsodrom y dije, no, este es el año de Arabera. Y entonces estoy ahí, no puedo todavía dar mi deredicto final.